Deje de jugar con la comida Vaya a darme bien unos tomates ¡Mueve, apura! ¡Ya voy! ¿Comiso? Hola, Ale ¿Cómo estás? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te llamas? ¿Es solo una mujer? No puede pasar nada malo Tranquilo Respira hasta cerca, sonríe a saludar ¡Hola! ¡Hola! Hola 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 Es que... Solo... ¡Mijo! Solo quería decirte que te vi allá atrás y que me pareces guapísim... ¿Qué? ¿Cuál es el papel que no te deja Rojo Bravo? Creo que me están llamando de ella ¡Chichico! ¡Que no me diga Chichico! ¡Ese!